Saludos En esta ocasión me encuentro en la reserva biológica Braulio Carrillo bosque tropical nuboso y estoy pegando el primer tour del año 2019 a pesar de que ahora en enero en Costa Rica todo el verano esta zona siempre se mantiene un poco lluviosa esta es una calle que penetra por camino de tierra y barro y al final por pura montaña esta es la bicicleta que vendo hoy, es una bicicleta de enduro es un modelo muy nuevo manivela de 35 milímetros y de 80 de ancho horquilla de enduro las llantas son 27 y medio plus por 2.8 se ve el taco ancho y separado está diseñado especialmente para el barro el terreno es suelto trae el tubo un telescópico trae una relación muy grande de 9 x 42 y adelante un plato de 38 los pedales de plataforma son súper grandes para tener un buen agarre diseñados para el descenso y para brincar el marco es lo que se llama forward geometry en la que el tubo superior es mucho más largo que un marco normal la pipa es más inclinada hacia el frente de manera que puede llevar a expandir el corto de horquillas muy altas muy rica para brincar muy rica para subir para bajar frenos hidráulicos discos de 18 centímetros adelante 16 centímetros atrás es súper liviana y el marco es súper fuerte y aparte el diseño es muy llamativo la horquilla es de 18 centímetros ya llevo unos 8 kilómetros por esta carretera del astre pero creo que ya pronto voy a llegar al punto donde la calle esta del astre se desvía para meterse a la montaña estos fueron más o menos 10 kilómetros y aquí ya ingresamos y aquí ya ingresamos y aquí ya ingresamos vean que belleza es una posita para meterse a nadar es una posita para meterse a nadar hasta la cazada es una posita se desvía ala y ala se desvía y de las escuelas si tendré de las escuelas y te Ya he pasado por varios ríos y quebradas, esta zona es muy húmeda, y esto es lo bonito que tiene Costa Rica. En cualquier lugar hay mucho bosque, muy cerca incluso de la ciudad, está rodeada de bosque y de mucho verde. ¡Qué bueno! Definitivamente esta es la mejor forma de iniciar el año, un super tour en la naturaleza en bici. Aquí ando buscando la forma para bajar a este río, pero por aquí no se puede. Este es el río Costa Rica. En el bosque Braulio Carrillo. En Guapiles. El agua transparente de este río. Es un lugar realmente bonito, relajante, tranquilo y lejos de todo para desconectarse en un par de noches. Está buenísimo. Esta es la bonita cabaña donde me estoy quedando. En la zona de Guapiles. 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 Entonces, los montanadas de la temperatura de Guapiles. ¡Suscríbete al canal! Es una planta de bambú gigante Que se usa para construcción Aquí vemos una plantita local de piña Por lo menos 15 centímetros Un árbol de corcho Súper suave Esta es la terciopelo Serpiente más venenosa de Costa Rica ¡Ojo, ojo al veneno! Es mejor veneno Sí, todo el toque A una señora le cayó en la mano Y era allá Sí 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 Sí